Gonzalo Ruiz, una nueva victoria, esta vez por goleada, se va encontrando el equipo, se va frenzando, ¿cómo lo viste en el arco? Bueno, contento, encontrando el resultado sin un funcionamiento claro, pero bueno, se va sacando, terminamos la primera rueda en el primer lugar y bueno, hoy tomándolo como un partido, no es que todo de acá en adelante vaya a ser así, se fue superior y se traspasó al resultado que era lo que no pudimos fundamentalmente en el primer y segundo partido. Claro, este rival había complicado en el sentido que había jugado muy, o sea, tácticamente muy bien a Gran Colonia y no se le había podido entrar, hoy apareció un espacio y bueno, se encontraron los goles que no estuvieron aquella noche en Colonia. Sí, es por ahí un poco la explicación, no fuimos tan claros, hoy si bien el primer tiempo, bueno, en algún momento el rival te genera peligro, empezamos muy bien, bajamos, volvimos sobre el final del primer tiempo consiguiendo el gol y ya quedó con el segundo tiempo con la ventaja, encontrando más espacios que en algún momento el rival los iba a dejar, se aprovechó de la mejor forma porque esto te deja en un lugar privilegiado, ya difícilmente por anigualdad de puntos esta diferencia de goles es ese puntito más, así que bueno, estamos bien perfilados y por el otro lado que también de los cuatro partidos mantener el cero, que también es muy bueno porque bueno, en una defensa que a veces quedamos expuestos no recibir goles es complejo o es un tema a resaltar y lo pudimos lograr en tres partidos de cuatro. Esa línea de tres se va encontrando porque bueno, estaba Rebollo, estaba Brito, el año pasado estabas vos, pero no estaba Diego Rodríguez, creo que se ha metido muy bien en esa línea de tres, ¿no? Sí, es un jugador que bueno, por el conocimiento que tengo de compartir mucho tiempo en Universal, sabíamos que se iba a acoplar, en Fieso justo hoy no estuvo, pero desde Daniel para atrás, el campeonato pasado la línea de tres fue rotando bastante y la fuimos encontrando, el volante central empezó el Guille y terminó Daniel, acá largamos más o menos los cuatro o cinco que estamos para el tema defensivo, siendo los mismos, ya repitiendo y bueno.